Al menos 34 muertos y 136 heridos es el saldo que hasta el momento dejan los atentados que esta mañana se registraron en el aeropuerto de Sabentem en Bruselas y en la estación del metro Malbec, informó el ministro de Bélgica Charles Mitchell. Antes de las 8 de la mañana hora local, el país europeo registró un ataque suicida en el aeropuerto y una explosión en el metro, lo que provocó pánico en toda Europa. Ante el hecho y como medida de seguridad, la Comisión Europea exhortó a los empleados a no acudir a sus oficinas y a los trabajadores que ya se encontraban laborando que no salgan de sus lugares de trabajo, pues existe la posibilidad de que hayan nuevas explosiones. Hasta el momento los vuelos que se dirigían a Bélgica están siendo desviados al aeropuerto de Frankfurt en Alemania. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex. Notimex.